un día cambiaré el server para que podamos poner la 1080 te faltó el kimono pero qué kimono pues por ser colombiano pero sí de español visitas cariñosas no hay cariñosas en el suca gente hay supermercados 1080 claro que sí paga amoroso que tengo que pagar pero si apaga un servidor de 45 pavos cada mes para que podáis verlo bien si está bonito chica si serán sakura aparecen no con quién tienes contratado el servidor con no sé cómo se llama no sé qué está de vez en cuando cuando salta el que se baja la conexión salta el servidor en el cementerio hay cariñosas no entiendo no no hay cariñosas en el cementerio gente todo es poco para nosotros eso es verdad todo es poco para mis viewers me encanta cuando se explica con el chat es que es cariñosas mejor forma de viajar a japón desde españa en avión porque andando está difícil ojo viene el otro tranvía de saltamos al tranvía gente vamos 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 ahí el tranvía dale dale o la tranvía que es un cementerio el servidor va con mejor conexiones encontradas con cum laude sí claro va a ser al cementerio no hoy no no es que es de noche mostrar la mujer cariñosa mi madre cuenta como cariñosa dale cinco subs el que dale cinco subs si saltas sí claro y me muero no para el tranvía con como spiderman cementerio mi madre me da cariño uno que es japan jordi pues por eso tienes que ir hoy pues mejor cementerio regálame un tenga a la muerta de la maldición pero estáis locos no hombre no no puede ser el cementerio de noche está cerrado ese cementerio de noche gente yo antes era el cementerio de mi pueblo por la noche a jugar porque mongo gente la de tener amigos no sabéis lo que está buena bajan jordi jordi deja el chat un ratito ahora de tu vida así por favor porque madre dios santa que locura bueno hemos llegado a 8 cabale como veis está bastante cerca de de lo que es y que ocurre es una estación bastante tranqui nosotros íbamos a vivir aquí de hecho veis en esos edificios así altos por ahí y y nada esta estación no tiene mucho más que los dos perrocar los de tranvías que quedan en japón pasan por aquí y tienen un restaurante con una estrella michelin sí 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 en tokio perdón esta zona es bastante tranqui para vivir a un precio bastante asequible pero los pisos son viejos y bastante feos a ver vamos a una vuelta por aquí ese jordi coisa pan jordi no ya no va a pasar eso gente eso os quería hablar ahora que somos más vale ahora que somos más gente se acabó el spam de japán jordi coi porque nada ya coi ya tiene sus creadores de contenido son buenos son unos cuantos no pero está guapo lo que van a hacer pero no van a contar con gente random como yo así que ya no habrá japán jordi coi seguiremos con el meme pero no va a pasar y vamos a colaborar con yuste el jueves voy a su twitch a hablar del tema de empieza la campaña el ethics japan jordi de una de una imaginaos qué chiste ahora sí ha fichado por el tic el tic japan jordi bueno el tic jordi el mismo nada vamos a bueno si nos va bien la cosas por colaboraremos más veces con yuste iremos pues eso a su programa el jueves vamos a hablar de cómo encontrar trabajo en japón que yo me la sé esa se quedan en crear un equipo el te fiche ojalá mirad hay un templo en el su casa mira bonito e mira qué bonito erotic y jordo el mismo al final porque echaron nosotros dos cois sería yo que sea porque mira la info jobs brazos bueno mirad qué bonito el templo voy a ir a hablar a lo de a lo de yuste sobre cómo encontrar trabajo en japón y cómo encontrar casa o sea dos temas bastante largos a ver cómo lo enfocamos porque no quiero ser muy informativo la gente se aburrir japán jordi es por maníacos ojalá la de plantar arroz en japón no te sabes no mirad qué bonito el templo tío está muy guapo eso cuando el jueves a las 10 de la mañana de españa a ver cuál es la tiene un pozo vamos al pozo os tiro al puto pozo a ver qué tal mirad qué guapo con un contra 45 trabajos que es un tenga un tenga es un masturbador masculino y usted y aquí a la excepción sé seguro heretics ya pan jordi sabes los guapos estaría eso porque son un poco más gamberros que los de coi entonces podría hacer podría ser más yo mirad este templo en este templo tienen pasta gente mirad qué guapo que haces en el game sin impact me metió dentro un videojuego mirad el templo esta gente paz tiene mucha pasta está evolucionando está evolucionando ojo muy bien ha evolucionado ojo está todo guapo ah no os lo he enseñado ahora pero tengo un tamagotchi momento histórico hay bosque ahora me saco un elefante mirad qué guapo el templo esto es el nuevo digi vice el nuevo digi vice que ha salido el navidad y es una pulsera de estas de hacer ejercicio no se ve una mierda no ahora ahora hay y lo tienes que entrenar y toda la historia jordi qué tamaño es el tamaño demonio pues no lo sé pero muy grande a mí me da grande el tamaño demonio si lo probáis ya me avisaréis mirad qué guapo el templo el templo de dios si el templo si el templo me ha traído buena suerte porque mirad ha evolucionado digimon ha digi evolucionado i was ella exactamente va gente hacedme un favor va que monos hais tamaño demonio coikuro 6 anillos si necesito seris y vice como se llama lo puedes comprar en nippon store si me haces un pedido ahí te lo envío se llama hostia no tengo ni idea cómo se llama pero aprovechad que no quedan muchos necesito seris y vice bueno jajaja está muy guapo sí hostia tenemos que ir a buscarlo no tienen la foto me extraña no tenga la foto del goshuin si es bonito ya dijiste lo de koi si ya lo he dicho nada gente otra vez os lo digo porque por si no sabéis entrar pero no voy a entrar en koi porque koi ya ha elegido a sus creadores de contenido y pues no no estoy dentro lo hemos intentado yo quería tener posibilidades pero ya han elegido han hecho todo el proyecto de la casa está y no me han elegido ya está que le vamos a hacer si dijimos invita al brazalete espera que quiero enseñar ese nada lo intentamos gente que no se diga nos ha ido muy bien tenemos mucha repercusión y tal está caída nippon store no debería estar bien nippon store puntocom invadiremos jerusalén exactamente junto con danny eres demasiado grande para koi si la verdad es que me he hecho pero gente cuando tiene para que hoy tenía 150 personas hoy somos unos cuantos más jordi para mí ser asco y sí exactamente pero yo creo que has instalado desde enero sí puede ser pero bueno al final esos son los que ha dado de contenido elegido jordi que no se te olvide mi mono con platillos olvídate la web no funciona en serio no funciona algo de nippon store a ver mira desde tu modelo si te deja si debería funcionar bueno este es el templo principal de 8k pero dijeron que los de la casa están elegidos pues no sé entonces nippon store punto es pues sí que funciona no nippon store y pon nippon tours también que la gente lo vea anda mira una linterna azul esto sí es raro porque hay una linterna azul así que paguen el wifi es punto es no punto com eso eso quería decir perdón me equivoqué yo me equivoqué yo de mi propia página da error no carga así que carga es esta como que no carga si está la versión móvil y todos la hice yo si me hacéis un pedido ahí como 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 los de acaso no tienen que ver con los que han echado jordi amo pues no creía que sí a mí no me deja no se puede acceder a este sitio web no carga pero si no tiene valoración ninguna figura ya si va si vas ves si va ya está gente por cierto tiene página de instagram o sea tiene instagram y tiene facebook pero el facebook no lo uso mucho seguidle seguidle mañana hay extremis y cómo no va a funcionar si la hice yo claro a mí no me va que dices soy un cómo no te va a ir tío a mí me va bien y esta es la de turismo nippon está muy guay peor que es por el insta tampoco lo usas cabrón sí sí voy a empezar a subir más cosas ahí ha pagado muy duro el tcg de esta bonita la página gente y está ahí contratadme para que os haga de guía tomas pan soy un como pues que no te funciona y no funciona todo el mundo como es como has dio ni pone store punto es que susto sí sí a mí también me paga un puto susto no esperaba para nada bueno esto es otsuka vamos a una voltecita por aquí y y nada hoy habremos matado dos estaciones que rico pues parece reservar vuestro tour tenía ganas de hacer stream largo y de pasear aunque hace mucho frío también os diré aquí en españa el tcg está disparado por eso imagina que hay también aquí es increíble no hay manera hola político rico que hay en 8 acá hemos ido a ver el templo y como casi pero si haces tú de guía sí jordi sí 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 aquí es para vivir solo gente es para vivir y de aquí te mueves rapidito al centro de tokio aquí es esto parece una poronga yo te metí en la página en un encuentro en tenga demonio día triste pero me lo podéis pedir y yo os lo compro vamos a para los sacayas qué decís es eso la gente bueno más el sueño de hoy y empezaremos con el sueño de entrar en otro equipo hoy he visto que acá wonder también se está yendo de su de su equipo de liquid liquid y sin nada si liquid está buscando un streamer y rl que me avise que es tanto guapo ese equipo a mí me gusta existe el tenga demonio no creo ya te compraste los guantes no me he comprado esto casi casi esports no está mal el casemiro me cae bien y dejea también como se llama el dejea y el sueño de trabajar como lo llevas trabajo esta noche equipo líquido el mismo y el sueño de trabajar equipo líquido team liquid está guay ese equipo e igual que clown 9 también me mola rebels donde dijo acá lo de liquid esta mañana creo que está hablando soy un que tengas los puedes conseguir queremos de lo que queráis hazte un equipo deliciados con dan y molaría soy un hoy esta mañana no sé si he escuchado todo viene porque estaba desayunando y estaba jugando pero me ha parecido decir que estaba buscando un equipo de esports que fuese más local más a nivel español y aunque mola mucho es el team liquid que lo ha dicho que está muy contento estaba buscando a alguien que un equipo que le hiciese más como support local el que pique ahí sí no hay que parece son todo viejos de 60 años los que te dan los masajes bueno pues puede ser entonces mirad la casa del chat todas por el canal de baguera os conocéis todos eh mira y esta tiendita bueno esto es otsuka gente mirad qué bonitos los callejones están guapos eh a mí me gusta mucho pasear por callejones así porque está guay los barrios esto es el auténtico tokio no bro casi gente las puertas son enanas o es la imagen si son chiquititas hay algunos que son muy chiquititas por el espacio que tango como que tango anda la de trabajar os la sabéis o no tenéis que hacer un equipo de guerrero es jugar al geocaching estaría guapísimo mira hacen tango aquí sí pero no hay un argentino sólo son todos japoneses bueno ahí pero sí sí